Saludos, comunidad biocéntrica. Hoy estamos un lunes más y el tema que hoy nos va a ocupar es el punto número 5 del capítulo número 1 de la teoría de biodanza, que son los textos originales de Rolando Toro, que ALAP, la Asociación Latinoamericana, editó en el año 1991. Y de estos textos se sacaron extractos para la formación de docentes de biodanza. Entonces estamos en el punto 5 del capítulo 1, donde Rolando está desarrollando en diferentes puntos, en 21 puntos creo exactamente, el significado de la danza de la vida. Y estamos en el número 5, que él titula Principio Biocéntrico. Entonces, el Principio Biocéntrico, te voy a leer una frase que inicia así, que inicia así, dice, Cuando hablamos del principio de vida nos referimos a algo muy preciso, a funciones universales, a formas de vinculación y a desarrollo evolutivo. Biodanza se inspira en los principios generales de lo viviente y no en ideas a priori o en dogmas religiosos. Entonces, esa fusión de vivencia y de observación de los vínculos en la vida y el significado de todo ello, para Rolando tiene un nombre, que es el Principio Biocéntrico. Entonces, el Principio Biocéntrico, Rolando lo dice muy claro, parte de la vivencia de un universo organizado en función de la vida. Bien, ¿qué quiere decir esto? Aún hoy, pero estamos hablando ya también de hace más de 30 años, pero aún hoy en la ciencia tradicional nos habla que la vida es fruto de un universo en el que parte del caos y a partir de un ambiente de algo externo, de un ambiente propicio y unas situaciones propicias, los elementos que estaban sueltos y navegando de forma caótica, pues se van juntando de forma aleatoria y por afinidades, creando lo que se entiende que es la vida. Esto es lo que dice la ciencia tradicional. Que después vamos viendo que en la cuántica esto va cambiando, esto va cambiando, pero todavía hay mucho que recorrer en la cuántica. Para Rolando Toro y otros pensadores, por supuesto, pero para Rolando Toro esto no es así. O sea, la vida no es una consecuencia aleatoria de una combinación de elementos que por causas ambientales, causas externas, pues van coincidiendo con vinculaciones concretas y convenientes que van creando la diversidad de la vida que conocemos. Para Rolando Toro y otros pensadores, la vida es el principio organizador de todo. O sea, es preexistente a todo. Y es la vida la que ofrece la estructura y la guía para que todo se dé de forma diversa, como la conocemos. Entonces, esta manera de entender la vida cambia la estructura del pensamiento. No es algo aleatorio, sino que la vida en sí mismo es el principio organizador, estructurador y la guía. Para Rolando Toro, este planteamiento del principio biocéntrico, o sea, la vida es la ordenadora de todo, no es un planteamiento cosmológico, cosmológico, que es la parte de la astronomía que estudia las leyes universales, ni siquiera teológico, que es la ciencia que estudia el Dios, o sea, la divinidad y las relaciones con el ser humano. Para Rolando Toro, este planteamiento es biocosmológico, de tal manera que es la vida, o sea, todos los neutrinos, los cuarts, las células, las nubes, las flores, las rocas, la sutilidad del pensamiento, todo, absolutamente todo, es una manifestación diversa, con su gran diversidad, de un principio ordenador llamado bios, o sea, vida. Por eso, para Rolando Toro, el principio biocéntrico es un planteamiento biocosmológico. Entonces, la vida, tal como se manifiesta con sus múltiples formas y colores, y, en fin, con su diversidad, no tiene una finalidad en sí misma. Es, en sí misma es, o sea, no necesita ir a ningún lugar, no tiene un objetivo, no necesita ir hacia ningún lugar. La vida es, y su manifestación es la evolución y la transformación constante de sí misma, generando más vida. Y este proceso de transformación, de evolución de la vida, generándose a sí misma, es un proceso cíclico en el que estamos hablando de los procesos catabólicos y anabólicos. Que, si bien en el modelo teórico, la anabasis y catabasis forman parte al final de todo el planteamiento del modelo teórico de biodanza, o sea, estamos hablando de muchísimos años, o sea, más tarde del 1991, Rolando, en los textos primeros, ya habla de esos procesos anabólicos y catabólicos desde un punto de vista biológico, en el que el proceso catabólico es el proceso de descenso de los nutrientes de tal manera que se van debilitando hasta degradarse y morir para seguir su proceso de transformación en la anabasis, que es un proceso de resurgimiento de otra forma, con otra vida, como las mariposas y los gusanos de las mariposas o el humus de la tierra cuando se pudre un cuerpo de un animal que ha sido enfermo o muerto por un cazador o lo que sea, muerto en la tierra se descompone y en una catabasis, en un descenso, que mitológicamente sería un descenso al inframundo, a lo desconocido, a la oscuridad, a la no referencia de nada, al encuentro de lo esencial, lo puramente esencial que sería la muerte en sí misma para renacer en un proceso de anabasis que es el proceso de acumular para resurgir y almacenar nutrientes para resurgir. Y en mitología sería pues el renacimiento del ave fénix, de la mariposa, del nuevo ser transformado y no sólo para sí mismo, sino para formar parte del mundo desde otro lugar y contribuir con su renacimiento, con su resucitación al mundo desde otro lugar. Entonces, estos ciclos, esto es un ciclo evolutivo de la vida. Cuando Rolando postula el principio biocéntrico como la vida que es la que organiza, la que estructura y se manifiesta en múltiples formas, sin ninguna finalidad más que el existir, que el manifestarse, está hablando del goce de vivir. El ser humano cuando se sumerge en los patrones culturales antivida que ya conocemos todos, se desconecta de su propia esencia, de su propia naturaleza y está en una perpetua búsqueda de la felicidad, del goce de existir, que es su propia naturaleza. Si estamos hablando de que la vida no tiene finalidad sino que es en sí misma la finalidad, nosotros como vida somos nuestra finalidad si pudiéramos hablar así es el existir, el ser en sí mismo, el gozar de la existencia. Entonces nos han inculcado que hay que ir hacia un lugar para existir, para que nuestra vida tenga como sentido basado en un paradigma en el yo puedo que sería en el poder, el paradigma político o el yo tengo, el paradigma económico, yo sé, el paradigma científico o yo existo, que sería el paradigma religioso, como las grandes verdades, como las grandes cuatro verdades que son las que dictaminan la finalidad del ser humano. En el principio biocéntrico la única verdad que dictamina algo es la propia existencia de vivir. de ahí que biodanza lo que haga es conectarnos con la vida y automáticamente lo que ocurre es que se potencia la alegría de vivir, el goce de vivir, porque no hay nada más que esto y cuidado cuando digo nada más nada más y nada menos que todo eso porque todo eso es un proceso de catábasis y anábasis constante de renacimiento constante y Rolando Toro cuando en el año 1991 pues lanza y antes lanza el principio biocéntrico como una propuesta de vida él aspira a que las estructuras que condicionan la cultura y lo que es verdad y lo que no cambien entonces tiene unas frases bastante interesantes en la que dice por ejemplo que el principio biocéntrico ha de transformar los parámetros de un estilo de vida basado en una cultura anti-vida para elevarlos a la comunión con la vida cósmica con la clara intención de presentarse el principio biocéntrico de presentarse al mundo como un punto de partida para estructurar las nuevas percepciones y las ciencias dando prioridad a lo viviente transformando la ilusión del determinismo físico y el pensamiento lineal en una percepción topológica y en la poética de la similitud entonces que quiere decir Rolando en una percepción topológica y en una poética de la similitud bien pues la percepción topológica viene a partir de un científico Lin Chen espérate Lin Chen chino en el año 1982 postula el investiga sobre la percepción visual y cómo se mueve el cerebro o sea las conexiones cerebrales y él descubre o confirma de alguna forma que el cerebro la percepción visual del ser humano lo primero que hace lo primero que hace es una una percepción topográfica o sea percibe la matemática y cuando estamos hablando de matemática estamos hablando de la razón matemática o sea de observar aquello y compararlo con otros objetos conocidos o no esta es la primera percepción que está ausente de significado después de esa primera observación después el cerebro irá sumando adornando esa información topográfica la irá adornando con su percepción geométrica que sería la cantidad de veces que se repite esa razón de ser o sea matemáticamente cómo cómo está hecho y empieza a contextualizarlo a dotarlo de significado partiendo de sus propias experiencias de vida entonces cuando Rolando dice que ese pensamiento lineal ha de transformarse con el principio biocéntrico ha de transformarse con esta percepción topográfica él está hablando de que todas las miradas han de incluirse en la construcción del conocimiento de la vida todas o sea veo comparo y después significo y ese significado ahí es donde viene la poética de la similitud de la que habla Rolando Toro en la que cuando vamos a la etimología de similitud similitud semejante tienen la misma raíz sem que quiere decir la unidad frente a la dualidad así que cuando Rolando estaba hablando de que el principio biocéntrico ha de cambiar el pensamiento lineal el juicio de las cosas y los valores a los que se predeterminan ¿no? basados en una cierta cultura Rolando Toro lo que estaba diciendo es que volvamos a esa percepción topográfica inocente de observar por sí misma y mirar la razón matemática o sea comparando las cosas y observando sin significado y que el significado posterior que es el que dota y adorna la información inicial sea un significado plural y basado en la unidad en la diversidad y la unidad que es la gran paradoja las dos cosas a la vez que se dan cuando seguimos leyendo el punto 5 del principio biocéntrico llega un punto más hacia el final del punto 5 llega un momento en el que Rolando empieza a entrar en un estado de éxtasis en el que él habla de la importancia futura que tendrá la implementación del principio biocéntrico en la ciencia para abordar la vida desde ese otro lugar y entonces hace una explicación poética y te voy a leer una frase que me parece muy significativa de del terror de encontrarse con un origen que el ser humano no puede dominar dominar sino que forma parte de un flujo y entonces dice frente al terror del origen frente a la soledad inexpugnable del infinito los seres buscan la respuesta mirándose a los ojos todo gira en el fuego de una pasión misteriosa piel y escalofrío semen y besos entre las estrellas Rolando hace cuando cuando tiene esa poética de éxtasis en sus visiones Rolando hace referencia muchas veces a un lenguaje profundamente erótico entonces esto ha sido a veces ha sido criticado por bueno para mí este lenguaje fruto de de sus percepciones para mí es innegable que Rolando Toro tenía vivencias místicas de éxtasis que difícilmente pueden expresarse en un lenguaje humano a no ser que haga referencia a a un placer cósmico a un orgasmo cósmico y entonces de ahí esas palabras que usaba Rolando Toro con esa referencia directa y abierta a a la energía de la sexualidad entendida como como el goce de de saberse vivo de saberse viva el goce de ser la propia vida en múltiples manifestaciones y unida a todo diferenciada con su singularidad y a la vez unificada no fundida para perderse en sí misma sino en su singularidad siendo la propia totalidad esta paradoja que no puede entenderse con la lógica sino que solo puede expresarse con la poética con la vivencia de que solo puede expresarse con poética porque no tiene lenguaje lógico entonces de ahí la importancia que Rolando y la insistencia incansable que tenía Rolando yo no lo conozco directamente pero a través de mis maestros y las personas que estaban con Rolando desde el principio didactas hoy día y personas importantes en el mundo de la biodanza que todos comentan la obsesión que tenía Rolando Toro para que biodanza no se confundiera con una parte del movimiento New Age o con bases esotéricas o cosas que no tuvieran tangibilidad ni siquiera teológicas o místicas para él era muy importante que la biodanza se fundamentara se diera a conocer por sus fundamentos biológicos a pesar que la biodanza nace de la vivencia en sí misma de ese algo inexplicable que puede explicarse de muchas maneras pero que la mejor manera es la de la poética por supuesto que tenemos la ciencia que nos apoya porque cuando estamos hablando de la vivencia estamos hablando de de verdades de verdades innegables que son vivencias la vivencia es lo único que transforma entonces Jung hablaba y otros pensadores hablaban Rolando decía que en un proceso psicoanalítico en un proceso psicoanalítico de nada sirve que una persona sepa y acepte que es una histérica por ejemplo o que tiene brotes psicóticos eso no la transforma eso la lleva a un estado de aceptación posible que podríamos decir un encefalograma plano que te permite vivir con una aceptación razonable pero no gozar de la vida entonces es en la vivencia de aquello que eres cuando todo toma significado cuando todo toma sentido y de aquí la poética de Rolando Toro entonces si bien es verdad que para que violanza se expandiera en el mundo como se ha expandido que está en todos los lugares del planeta que se practica violanza en todos los lugares del planeta si bien es verdad que ha sido también gracias al apoyo de la ciencia hoy en el mundo en el que vivimos ya no hay como pasar por alto la mística de violanza no hay como pasar por alto y no hay como no expresarla ni como no decirla porque en el mundo en el que estamos viviendo ahora en estos tiempos ya ni ni la economía ni la política ni ni la espiritualidad ni la ciencia van son son fiables para decirnos que es verdad y que no porque hoy sabemos que son maneras de manipular al ser humano a la conveniencia de el poder que haya en ese momento entonces este momento histórico es un momento en el que se ha de hacer realidad siendo ya un mensaje que viene desde la noche de los tiempos en el que la divinidad la verdad no está fuera está dentro y la única manera de alcanzarla de de vivir en ella de saber que soy es con la propia vivencia directa con la propia vivencia personal que es la que verdaderamente transforma y esto querida comunidad esto es mística guste o no guste esto es mística no estamos hablando de religiones estamos hablando de una vivencia profunda cósmica biocósmica como decía Rolando muchas gracias y espero que que te inspiren estos vídeos si quieres seguirme puedes suscribirte a mi canal si eres de las personas que sigue mis vídeos pero no estás suscrita pues te invito a que te suscribas porque cuando te suscribes contra más suscriptores hay más posibilidad por todos los logaritmos de las redes más posibilidades hay de que llegue a más gente y esta es la finalidad de estos vídeos que llegue a la mayor gente posible la mayor cantidad de gente posible puedes encontrarme también por instagram y te invito a que visites mi página web universeviewcentric.com donde vas a encontrar estos artículos más desarrollados con enlaces a información adicional que siempre es interesante para nutrirnos como sobre todo como facilitadoras y como facilitadores porque nos apoya en nuestro ser facilitador y facilitadora en el mundo no sólo ofreciendo unas clases metodológicamente correctas sino aportando toda la epistemología y ontología de la que bebe y de la que se nutre biodanza que es extraordinariamente rica extraordinariamente rica bien amor y servicio hasta pronto